Como por el momento, por la ocasión, ¿sabes? Mi madre, este momento, o sea, puede asistir como mi padre, o sea, WTF, nigga Es que, o sea, es muy fuerte como Naruto No, es que, o sea, como, es que no sé cómo decirlo Pero como hace que, como ve Naruto a Iruka-sensei, es como su padre, es como la persona, la primera persona, o sea, Iruka es la primera persona que confía en Naruto Y ese momento es como algo, con esa música, con, wow Oh, qué bonito, weón Ay, ya me van a hacer emocionar, Mr. Concha Subaru Me encima con ese soundtrack, weón, de fondo es como imposible no emocionarse, weón Capítulo lleno de nostalgia, hermano, lleno de nostalgia, concha de su madre, loco Toma Ay, no manches Pues es que sí, o sea, prácticamente el padre de Naruto fue Iruka Ay, no No inventes Estoy regañándolo No No puede ser ¿Qué momento? No No Yo Yo vi eso en la novela escrita, muchachos lo leí, y fue como más emotivo en la novela, la verdad, en la escrita, ahorita sí que es emotivo, pero en la novela no se peleaban ¡Pero que no! No 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 Ay, Naruto ¿Pedrino de la boda? Del hijo? ¿Pedrino de la boda? Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa acá, acá, acá que buen detalle Sí, obvio, obvio Un poco de polvo, ¿eh? No es, no es, no es, nada ¿Qué es el padrino? ¿Qué es el padrino? ¿Qué es el padrino? Uh oh. What is it? I knew it! Oh my god. And you didn't want to go with him. What's wrong with you? What's wrong with you? When they put in those tomas, it's because they're going to say something serious. Oh my god. 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 Iroka-sensei. Oh my god. yo pensaba que estaba viendo a ellos en vez de a la tarta ay pobrecita está sola en estos momentos le pediría ay dios mio si son rojas yo pensaba que se iba a poner en plan triste ok los fans piden más chica tenma los youtubers piden más chica tenma los otaku piden más chica tenma tenma maldita sea no puede ser esta pareja se robó todas las novelas o sea ya son pareja este gordo es un pendejo yo pensé que estaba viendo a su futura esposa y Sakura se queda sola pero Sasuke salieron los adelantos pendejos solamente he enviado solamente he enviado una carta sobre un mensaje de felicitación nada más felicidades pero no es para ti Sakura es para Naruto y Hinata bueno alguien se lo tiene que decir no entiendo como es que Chouji quedó con Karui en serio es que no era él no era él yo no era él ella está loca ella está loca ella está loca estuvo mala uuuu yo no era él uuuu uuu llegara Sasuke no lo sé no, que no sé sería un milagro Por eso digo Sasuke no fue Envió a su halcón ¿Por qué le envió eso a Sakura? ¿Felosa? ¡Ah, sí! ¿A quién estás buscando, eh? Temari, no sé, ¿verdad? ¿Así? ¿Qué pastelote es ese? Ay, está tan roja Temari por la mano ¡Oh! Ay, Sakura Ay, se me hubiera la sonrisa el ver a Sakura Ay, Sasuke Donde quiera que esté ¿Una carta? Ay, de Sasuke Felicidades Se se enteró pero no fue El título hace ahora como que le hace más reflejado la relación entre Chikamaru y Temari Y eso es lo que da mucha risa Y Chou Shisuke por su... Esto es otro que tampoco habían mostrado Saikon Esto, o sea, esto son ya las parejas que al final aparecen, o sea que... What the fuck Y pues Sakura con Sasuke, pero... Esto es lo que me atormentó un poco porque... Sasuke debe aparecer O sea, a pesar de que, o sea, es el mejor amigo de Naruto y no aparece, creo que no aparece Perdón, spoiler, pero no aparece en la boda de Naruto, solo manda unas felicidades Que... Soy el lado único, o sea, no, no me gusta Y... Miren ese rostro porque es la última vez que lo van a ver Las mujeres son así, weón ¡Oh, hú, 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 hú ¡Eles, los dos! ¿Hoy a los dos, cuando noятся tan bien en algún momento? ¿Quién fue su nombre? Chikamaru y Temari No! ¿Sakura, sabías? Sí Eso es, pero... Es, por lo tanto, todo el mundo... Nosotros, todos los demás... ¡Uy! ¡Mierda! Uy, esta Sakura ella es menos a Sasuke Bueno, ojalá que aparezca Sasuke en algún momento Esto, weón. Mínimo, pues si Naruto es su amigo, ¿cómo no va a asistir a la boda, weón? ¿Sasuke? ¡Sasuke, por favor, llega! ¡Sasuke! Ya se van a cazar, seguro. O se van a cazar. El más vertudo... Sasuke. ¿Se transforma en Sasuke? No, Nika. Un mensaje. Ah, qué frío, este pata. ¡Qué seco! ¡Gracias! 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 ¡No te conoces el pastel! ¡Gracias! 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 Se hará lo que ustedes decían, cabrones. ¡Maru! ¡No puede ser! Sinceramente no creí que Naruto fuera a ser el primer en casarse. ¡Ay qué hermoso, Dios mío! Naruto fue uno de los mejores animes de mi vida. Felicidades por la boda. ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Gracias.